¡Buenos días y bienvenidos de nuevo al canal! Hoy es el día en el que me voy a cortar el pelo, creo que la última vez fue hace un año, un poquito más de un año que tengo el vídeo también en mi canal y bueno, he decidido hacerlo otra vez, creo que ya es hora, llevo aplazando esto bastante tiempo y bueno, os voy a enseñar el pelo como está ahora mismo, aunque tengo que decir que me he levantado con el pelo así, lo tengo súper sucio he hecho deporte ahora mismo y bueno, lo tengo un poco loco, pero a ver si lo podéis ver, este es el pelo que tengo ahora mismo está bastante largo, como podéis ver, luego os lo enseñé también un poco de pie para que lo veáis mucho mejor pero bueno, yo creo que ya es hora de sanear, de quitarme, pues no sé, bueno, todavía no sé cuánto e iré viendo, pero bueno, eso, ha llegado el día Me voy a tomar esto de aquí primero, luego me voy a ir a la ducha porque bueno, me lo voy a lavar y después me lo voy a cortar en mojado y luego ya, bueno, lo secaré para enseñar cómo quedan esas cositas, así que bueno, eso seguimos ¡Gracias! 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 Bueno, ya sabes como siempre que no te olvides de suscribirte por aquí abajo al canal porque bueno, me encanta que os suscribáis y que os gusten los vídeos y eso Vale, ya he salido de la ducha y bueno, me he puesto una camiseta veraniega porque estamos en otoño y bueno, quería recordar un poco el verano y nada, eso, que me lo voy a cortar, creo que me voy a poner las típicas gomitas aquí delante cortarlo por delante y luego ya si eso lo arreglamos por detrás, está mi hermana en casa así que igual me ayuda ella a dejarlo ya al final guay y bueno, vamos a cortar ya veis por donde tengo el pelo, lo tengo súper largo, me ha crecido un montón desde la última vez a ver si lo llegáis a apreciar, lo tengo súper largo como podéis ver vale, lo primero que voy a hacer es peinarme el pelo y me voy a poner las míticas gomitas estas de aquí estas gomitas de aquí chiquititas para, bueno, eso, dividirmelas en un lado y en otro y así cortamos que creo que así es la forma más fácil vale, vamos a peinar bien y todavía no sé cuánto me voy a cortar la voy a utilizar en vez de un cepillo vamos a coger un peine mejor a ver cuánto me voy a cortar todo esto es lo que me corté la última vez, que es súper, súper, súper largo es una pasada y me ha vuelto a crecer ahora, o sea que... a ver, vamos a ver voy a bajar un poco, voy a volver a poner las gomas porque se me están yendo claro, vamos a cortar por encima de la goma, o sea que vamos a cortar en realidad un poquito más porque es por encima de la goma, muy complicado así están iguales... vale, yo creo que esto es lo que me voy a cortar que parece en realidad poco, pero pienso cortar esto de un pelo más corto es un cacho enorme, si te fijas es bastante corto, luego cuando me voy a hacer los rizos se me va a subir un montón a ver, estoy... estoy guiándola voy a poner otra vez a ver, voy a peinarlo bien ay... no sé cómo hacerlo no sé vamos a cortar así venga ay dios ahora sí que no hay vuelta atrás ay, no quería el revés mierda tenía que ser más largo delante ya está ya está me he cortado hostia hostia sí que lo tengo corto dios mío ay dios mío creo que me he pasado joder o sea, yo creo que me he cortado un montón hostias más ay qué cortito qué corto qué corto jo me está dando hasta pena que esto es sano que yo creo que guay pero... hostia es que estoy con el pantalón eh... de los altos entonces claro, parece que me he cortado menos pero en realidad me he cortado más mirad hostia ay jo no sé no sé si me he cortado demasiado eh joder o sea, mirad eh la diferencia sí claro, al tener pantalón largo parece que me corto menos pero... hostia, es como que le falta mirad, está por aquí o sea, está por el ombligo por el ombligo este era mi pelo y este es mi pelo mirad, he bajado el pantalón para que veáis mi cara, al ser un pantalón largo no se nota pero... mira hostia estoy un poco flipando le voy a decir a mi hermana que venga para ver qué opina pero bueno, si ya he hecho un lado me tengo que cortar el otro Julia ven mira, me he cortado un lado a ver este es mi pelo de antes vale, ostras, lo tenía súper largo, ¿no? me ha visto el pantalón para... porque es high waist y entonces no se nota mira, este es mi pelo me he cortado esto mira mira, tío mucho mejor mucho mejor mira, qué cortito mira, eh no, pero lo tiene súper sano me encanta mira me lo pongo detrás de la oreja y mira que... que corto que no, que está súper sano súper bien y eso te va a crecer en nada o sea, no me llega ni a la... mira, es casi como el tuyo, tío a ver... como el mío a ver mira para nada yo tengo aquí cuatro pelos porque el mío es de pico y tú tienes todo aquí hasta aquí ay me voy a cortar el otro lado ay, yo quiero el pelo tan largo como tú mira como lo hago pero mira, tío no, pero súper bien, tupi te vas a hacer súper rápido y lo tienes precioso así me lo voy a cortar el otro lado y luego me tienes que mirar que esté bien por detrás me gusta, me gusta así, eh es que el otro era como una escoba ya, eh a mí me gusta así me quedaba medias acaba, acaba y vas bien ya está vale ahora mira por atrás hostia son iguales que no lo tienes cortito, exagerada esta era que me voy a mirar un momento en el espejo vale como se ve vale, me tienes que cortar creo que por aquí nada esta mierdita como para hacer el río así es una mierdita pero córtame esa mierda, eh sí, sí córtame bien, eh como es que estás haciendo que no puedo ver que estoy encima de la alfombra espérate my goodness me gusta me gusta me gusta me gusta bueno, me lo voy a secar también para enseñaros el resultado final porque una cosa es mojado que tiene más peso y otra cosa es seco y también voy a medir ahora con el metro este cuántos centímetros me he cortado exactamente para que lo sepáis y lo veáis vosotros mismos si lo mido aquí desde la punta la verdad desde la punta vale, aquí llegamos a los diez centímetros centímetros bueno, aquí se ha salido un poquillo pero da igual a los diez centímetros y luego pues baja hasta los a ver la punta más larga que es así pero son cuatro pelillos llega hasta a ver el pelillo más más largo llega hasta los veinte pero nada son cuatro pelos entonces lo que yo contaría a ver en realidad hasta dieciséis también llegan bastante bueno, vamos a poner unos quince centímetros mirad mirad eh desde arriba aquí está el quince o sea quince centímetros vale, ahora sí que me lo voy a secar para ver el resultado de verdad final si está bien por detrás que diréis yo no me fío de mi hermana vamos a verlo vale, ya me lo he medio secado y bueno, lo que voy a hacer es enseñaros el resultado ya final está un poquillo muy nillo todavía en alguna zona os voy a enseñar mi habitación como os lo he enseñado esta mañana para que también veáis la comparación de hecho me voy a poner también la ropa que llevaba antes lo de deporte para que se aprecie exactamente eso con el mismo pantano en el mismo top y bueno, ya está aquí acaba el vídeo no sé qué pensáis pero es un corte bastante grande aunque no lo parezca así bueno, a simple vista dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido el corte bueno, qué tal estoy ahora o lo que queráis también os animo a que os suscribáis por aquí abajo al canal si todavía no estáis suscritos y bueno, deciros también que ahora mi pelo está bueno, recién secado con un secador y un poco loco que este se asienta para el día siguiente este es el pelo que tengo ahora un poco más cortito veremos qué tal cuando me haga rizos no sé, ya veréis en algún próximo vídeo y muchas gracias por estar aquí una semana más y espero verte en el próximo vídeo adiós y